No sé si lo sabes, pero mami, a veces te extraño Que no estés conmigo, más se daño No quería hacer esto, pero solamente te pido un besito más Mami, tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingado más Antes que te vayas, por lo menos mami Solo dame un besito más Que tú no sabes lo siento más Lo nuestro no era chingado más Ya tú lo quitó más Miro en la cara y dime la verdad Sé que me extrañas porque no me llamas A veces pienso que tú no me amas, pero sé que es mentira Porque cuando te sientes sola siempre dice que vaya pa' ahí Aunque te amas, no te voy a ir tan bien Aunque no sabes, no me hable, no sé Los fútbol es culpable Siempre me creí eso de que me bajaba De lo que eso no hacía nada Aunque fuiste la malvada Solamente mami, dame otro besito más Es que tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingado más Antes que te vayas, por lo menos mami Dame otro besito más Es que tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingado más No lo cuento más No sé si lo sabes, pero mami a veces te extraño Que no esté conmigo, me hace daño No quería hacer esto, pero solamente te pido un besito más Eso que me subes los síntomas Es que tú eres mi debilidad No, 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 no El que se le ha atacado, no Vos lo sabés o no Soy gran azul No, no, no emigón lampén No, no emigón light, no Esto no es como No, 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 no Gracias por ver el video.